Bueno, de entrada lo que estamos haciendo, todos los trabajos para evaluar la cantidad. Nos hemos puesto a disposición del Ayuntamiento y del Cabildo en este caso y también los desperfectos que hemos tenido los centros educativos nosotros. A partir de ahí se lo haremos llegar al Gobierno de España para que el viernes en el Consejo de Ministros lo que esperamos es que se decrete la zona catastrófica y a partir de ahí se habiliten las líneas. Que tienen que ir en dos aspectos. En primer lugar para el privado, obviamente, para el ciudadano con su vivienda, sus muebles, su negocio. Y en segundo lugar también para las administraciones públicas, en este caso Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno para enfrentarse adelante a los desperfectos que la lluvia ha provocado en los equipamientos. No la tenemos, no la tenemos. La alcaldesa con mucha prudencia se ha dado una cantidad, pero ha dicho, oye, a la medida que se va destapando todo, vamos viendo. Ahora mismo estaba ella aquí y le estaban diciendo que había que desalojar dos viviendas más porque, claro, los efectos de la lluvia se van produciendo a medida que va pasando el tiempo y no tiene el informe definitivo. Yo creo que con prudencia es preferible no dar una cifra hasta que no se tengan los informes cerrados. Todavía no sabemos cuáles son las ayudas y, por tanto, vamos a esperar al viernes, primero, a que se confirmen que esas ayudas llegan, la cuantía, y, sobre todo, que lleguen con rapidez, con celeridad. Necesitamos dar respuesta cuanto antes. No podemos seguir visitando las zonas afectadas y no darle una respuesta porque realmente son situaciones, en el caso justo de La Garita, que generan incluso una peligrosidad para la zona. El Ayuntamiento está trabajando a marchas forzadas para hacer una evaluación general de los daños, una evaluación rigurosa que cuantifique de cuántos fondos estamos hablando para poder reparar todas las infraestructuras educativas afectadas, las infraestructuras deportivas, las vías públicas y carreteras, deslizamiento de laderas que han provocado también rotura y deterioro de muros, y, por tanto, toda una serie de toda la zona costera, toda la zona de playas que han quedado muy afectadas. En definitiva, esa evaluación económica completa, que noté una fotografía de cuáles son los fondos necesarios para poder acometer las consecuencias de esta tormenta, que, aunque ha afectado a toda la isla, sin duda yo creo que Telde ha sido el municipio más afectado.